Sabes mi amor, yo de ti ya me olvidé Tú te fuiste de mi lado, ya lo nuestro superé Y no me busques más, que esto no puede ser El tiempo de amarnos ha pasado y he encontrado tu querer Y échale roja, que venga el sabor, ahora Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintana Y buena Para que lo escuche, el magnífico y quieto basque Allá en Roserfews Territ Échale el magnífico Cherokee Jiménez Allá en New York y San Francisco Jalapesco Oye nena, no me busques ahora, pues el tiempo de amarnos ya quedó en el ayer Oye nena, no me llores ahora, no me digas que me amas, que esto no puede ser Tú bien sabes que después de marcharte el consuelo en mi alma me lo dio otra mujer Y es que el tiempo ha pasado en mi vida y en tus brazos me arropo encontrando el querer No me busques, no me busques, no me busques, no me busques Que esto no puede ser Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores Que encontré otro querer No me busques, 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 no Tú te fuiste y olvidaste la promesa de amor Sé que estás arrepentida, pero tú me hiciste sufrir Ya saliste de mi vida y ya no eres la razón de mi existir El éxito se va para Roger Mees, el sonido azteca y producciones Medina Póngale sabor Oye nada más que cuñón No lo niego que tú fuiste en mi vida la primera mujer La que me enseñó a amar Aún no olvido los momentos tan bellos que a tu lado pasé y no los voy a olvidar Y llorando con el alma en pedazos yo sentía que mi vida se iba a acabar Tú te fuiste sin decirme ya nada, pero ahora ya es tiempo del punto final No me busques, no me busques, no me busques, no me busques Que esto no puede ser Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores Que encontré otro querer No me busques, 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 no Tú te fuiste y olvidaste la roja de amor Oye que sabor con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas Esa no Y si quieres, cumbia Interna Y si quieres, cumbia